Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Waka Islands, episodio número 38 y estamos justo aquí al lado de esta señora que se llamaba Cintia Justo estaba bajando para ir al nether y tal, y poniéndome un teleport que me llevé justo a casa Cuando me encontré a esta señora Cintia al nether, justo aquí donde los creadores pusieron esto Los creadores, bueno, así como si estuviera en el mundo de Diminished Render y tal Que me encanta ese libro y tal Y esta tipa todavía no lo hago con ella, si es realmente aburrido aquí Oh dios, 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 dios Andere, acabo de quitar todas las antorchas que había Interactuar, charlar Eso fue muy grosero de tu parte, pero por qué? Interactuar, charlar Creo que hablas con la persona equivocada, mira, 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 te estás Jaja, ¿dónde escuchaste eso? Te estás jugando, historia Risas, está bien, interactuar, saludo de mano Fue agradable de tu parte que vinieras Especial No Ok, ok, ok Y esta tipa me gustaría que se quedara aquí Lo que pasa es que justo no tengo piedra Por algo que quiero hacer en el episodio de hoy Este, ¿qué es? Una piedra por aquí Se quedara acá, llegar dos mensajes Los escuchan Aquí debajo voy a poner una antorcha Creo que así ya no la atacan, pero de todas maneras para ser seguros Igual creo que No es tan pacífico, ¿verdad? Sí Es que cada vez que voy a empezar a jugar lo pongo en pacífico, después en difícil para que se vuelvan a generar los mobs Y no se generen justo cuando estoy empezando a grabar O sea que cuando estoy empezando a grabar, que no haya muchos, entonces que no me vaya muy lento esto Ok, pongo esto Ajá Debería desactivar esto, creo que se desactiva así Ok, quería ir al nether, para Ah, aquí voy a poner un teleport Con la frecuencia número 3 Ya con esto podría Dios ¿Qué es esto? En fin Se me ha olvidado que se hierra el nether Vale, vale, vale Es que lo que quiero hacer hoy es Este, tengo que hacer dos cosas En 10 minutos En esta vale A ver Me voy a ir pasando Y voy a desactivar un dado chistes Porque en el nether no puedo estar con chistes Sí En la maleta roja voy a guardar toda la netherrack que sea posible La que me netherrack Dios Chistes No Sí, toda la netherrack que me sea posible Vale, se cayeron, pero ¿por qué? Estoy ciego, ¿verdad? Pero ¿por qué se cayeron? Oh, me siguieron y se cayeron Se vi como a 5 que se cayeron Los pobres Ok, ok, ok Aquí hay muchas personas Voy a bajar un poquito el volumen Ahí está Luz para acá Sí 10 minutos Voy a guardar Cuarzo y netherrack Y los otros 10 minutos Quiero ir al netherrack Malete Maleta bestia asquerosa Ok, 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 ok No sé qué pasa aquí Ok, aquí tal que me deja ciego Así que sigo con este maldito payaso asqueroso, payasos los odio ahí está ahora escucho un ghast cerca así que vino por ahí, recuerdo que la última vez que vine por aquí tenía tanto miedo de andar por cualquier parte así que anda así como que con mucho cuidado aumentando ahorita y ahora me puedo aumentar donde sea y es como que ah no importa porque igual no va a pasar nada, ok empiezo a quitar cosas por aquí bueno, no era por ahí, ok, ok, lo ideal sería también encontrar cuarzo lo que pasa es que no sé si lo voy a encontrar o no, ok, 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 de hecho creo que me va lento de tan rápido que pica esto a ver, 135 espero que no se esté escuchando eso, dios, me acabo de caer aquí este tipo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver tu ghast, ¿quieres ver que es un proyectil de verdad? de una ok, ok, ok bien, 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 este, no sé por qué me está pasando esto no tengo ni idea vale, tengo que quitar todo esto, a ver, que tiene fortuna así a ver, a ver, a ver, y por qué me estoy moviendo en serio, creo que tengo algo malo con la sensibilidad a ver control de sensibilidad a ver, voy a poner un poco más alto o un poco más baja o sea, como que me da problema sacar a chunks a ver voy a cambiar esto a más corto no, de todas maneras, o sea, eso no es el problema entonces no tengo ni idea de cuál es el problema pero bueno, esto va a ser solo un momento así que no me preocupo mucho ok, 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 lo tomo antes de que eso pase bien, es que con esto incluso soy invulnerable a la lava con esta armadura super genial que tengo ¿qué pasará si le doy a uno de estos tipos? yo sé que todos se me van a dejar venir, pero ¿podré con todos? yo los mato de uno creo que aquí el poder de de aspecto ignio es más fuerte y este tipo acá a ver, se daña más él por atacarme que yo ¿es un vulnerable a la lava? parece que no ok, ok, si veo otro cerdo seguro me va a querer matar eh, ¿tome esto? no es nada importante oh dios estoy lleno de estas cosas no importa no importa ven, solo tengo problemas cuando intento este ah, picar porque ahorita que estoy matando a estos hombres cerdos zombies no, tengo problemas por cierto, este eh, ese esa textura yo también la hice bien la verdad mola más mola más que la de su Vortex Fang está dando mucha experiencia a esto pero no viene por la experiencia viene por el cuarzo que realmente no tengo mucho bueno, aunque con esto realmente ya sería suficiente porque es que ya no tenía existencia pero con cuarzo teniendo cuarzo puedo comprar mucho en la tienda si, si, si solo quiero ver que hace este tipo porque parece importante a ver ah, ya se es de estos tipos que te quitan la vida ahora vienen todos a atacarme ¿creen que pueden contra mí? por Dios los mato de dos golpes o sea, de uno pero como le pego con los dos es realmente dos bien, bien ya me debería debería ir otra vez a donde está en el inicio que no me acuerdo donde está pero a ver oye, rápido ala 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 esos tipos me van a atacar no, pues no me atacaban pero ahora sí lo hacen debería darles pena que no me quitan nada de vida y la armadura está casi intacta mira a ver, a ver, a ver tú te la llevas presumiendo tú, maldito arco ¿quieres que te enseñe? oh, yo quiero eso yo quiero eso yo quiero, yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero no hay gusto jajate sí, sí, sí ¿quieres que te enseñe que hace un arco de verdad? uy, no le da daño fuego mira, yo lo puedo tirar más rápido que tú ¿sabes? puedo tirar más veces y más rápido que tú quizás no te esté dando pero cuando te doy te mato pues creo que me murió pobre ah, debería poner netherrack por aquí y tomar esto último antes de ir así que con esto ya puedo comprar no sé unos cien stacks y tal y pues si no me alcanza vuelvo a hacer diamantes o sea, lo que sea diamantes si los vendo y ya con eso tengo dinero para volver a hacer esto todo esto no sé si estas partes del vídeo si se están viendo con falla de FPS yo creo que sí porque mira ahorita parece 135 pero a veces cuando estoy caminando por aquí como que bajan los FPS no sé dónde tengo la casa hola ¿por dónde viene? a ver quizás si vuelo no me dé tanto problema como ahorita creo que me perdí a ver ahorita voy a ver la parte del vídeo donde estaba y ahorita vuelvo ok ya volví me tomó un tiempo encontrarlo lo que tuve que hacer fue activar el minimapa activar el minimapa y estar buscando pues la estructura y tal así que ya lo encontré lo que pasa es que no me gusta activar el minimapa porque da tirones de FPS siempre que lo activo ehm quiero ver no saben de dónde les tiró o qué o por qué no vienen por acá pues no importa me encanta esta animación de que como que se desintegran por el calor y tal si 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 bien ya voy a ir al mundo normal para ir después a lenta me pareció aquí ok ok por acá tomo aquí y de aquí me voy directo a lenta a ver que me encuentro en el end oh yo quiero yo quiero ese tipo yo quiero ese tipo lo que pasa es que sé que si voy a tener que usar esta piedra de hecho podría volar pero no sé es que no me puedo tirar de hecho yo quiero matar a este tipo Dios pero no me lo debo ver a los ojos porque si lo debo a los ojos se va a ir ay de hecho se va porque tengo este aspecto de línea a ellas no les gusta que haya aspecto de línea que apareció la última muerte que tuve que todavía sigue apareciendo que fue cuando me tuve que suicidar para volver al mundo normal minecraft minecraftiano bueno ok empiezo a quitar esta piedra es un poquito más difícil de quitarla no no sé o sea cuesta mucho más que la n de raquita sigo quitando esto ok se supone que toda la n de ra la debía haber guardado aquí y todo lo que me encontré en el infierno o sea en el nether el infierno suena así como que muy terrorífico y tal que realmente no lo es eh pongo eso por aquí ok esto también me encontré yo creo como una manzana horada a ver y si lo mato a picasos ok ok si veo si veo un enderman y tiene un sombrero que me gusta lo voy a matar así si lo sigo quitando esto por aquí ahorita les voy a mostrar en que me va a ayudar todo esto que estoy haciendo ok 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 espero que no esté escuchando esa música que tiene el vecino es así como de ay dios debería darle pena poner ese tipo de música bueno ese tiene un sombrero que ya tengo pero igual no me vendría mal tan el 2 realmente él vino a mí y no me lo da en serio o sea lo tengo que matar con mi espada y ya no tengo la espada de las que conseguí la vez pasada ok acá me puse a volar vaya farsa aquí vi otro tipo que tiene ese sombrero me gusta a ver a ver a ver con un hacha es este ok 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 ya tengo un sombrero que genial yep bien ya me voy a ir al mundo normal ahí está el el final ok 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 y ahí se ve el waypoint de mi casa en el mundo normal no en el mundo endereciano como en el mundo nedereciano que feo se ve este el ahí el bedrock pero bueno ahí los créditos finales doy escape y aparezco en oh ya aparecí aquí que genial voy a ponerlo cheaters ultra ok 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 ahora abro aquí por aquí salgo volando ok no hay nadie que me moleste ok ok esta es la excepción esta es verdad no entonces es esta donde están los dos yep bien por ejemplo vengo aquí entonces compro ok este los acabo de vender bien igual con esto puedo hacer este de esas de esas piedras gracias a un crafter por ejemplo este con este hago esto hago esto y con este me da esto y con esto puedo hacer piedra si a ver a ver solo que acaba de tener un fail digo tampoco es como que este lo justifique es cuando esto como es ah ven aquí tengo más piedra este para mostrarles como lo compro creo que le di dos veces aquí al buscador porque estoy dando vueltas que onda conmigo habría cambiarme ya esto no lo creo cual era bueno de cuando quiera dejar de dar vueltas mientras yo sigo con esto este si pongo esto aquí no a ver quito esto y esto pongo esto y lo compro compro 64 compro 64 compro 64 compro 64 y tal prácticamente puedo comprar mucho de esto pongo esto para acá compro 64 compro 64 compro 64 y tal y ahora también funciona con el cuarzo cuarzo y hasta la próxima y hasta la próxima adiós y yo sigo bailando de hecho si me pongo una espada también bailo con ella sabes pues no sé por qué estoy bailando pero bien si esto sería todo y nos vemos adiós y y y y y